Aquí comienza Turismo al Sur. Gerardo Sosa nos trae un amplio panorama del turismo nacional e internacional. Durante la primera quincena de enero, los complejos termales de Guavillú y Almirón en Paisandú superaron el 90% del nivel de ocupación y alcanzaron picos del 100% durante los fines de semana. En Salto, Daimán y Arapey registraron un nivel de ocupación promedio de 70%, lo que significó un 10% más respecto a los primeros 15 días del 2016. Estas cifras fueron aportadas por el Coordinador de Turismo de la Intendencia de Paisandú, Juan Andrés Pardo, y la directora del Departamento de Turismo de la Intendencia de Salto, María Noel Rodríguez. Pardo y Rodríguez presentaron este jueves 12 en el campus de Maldonado el destino Termas, como parte de una gira proporcional que también incluyó Montevideo y Canelones. Los turistas provenientes de Argentina, motivados por la diferencia del tipo de cambio, los brasileños y los visitantes internos fueron los principales contingentes. El titular de Turismo de Paisandú destacó durante la presentación a los medios de comunicación la complementariedad y la regionalización en el trabajo promocional de ambas intendencias y el Ministerio de Turismo. Termas es un producto consolidado que logró la desestacionalización y que procura incrementar el número de visitantes de los países limítrofes. En el caso de Paisandú, el turista que llega a Aguavillú y Almirón también se le ofrecen opciones de ecoturismo en Montes del Quehuay, una zona que esté integrada al Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Montes del Quehuay se encuentra a 38 kilómetros de Gichón y a 70 kilómetros de la capital departamental. Se accede por caminos vecinales que parten de las rutas 90, 4 y 26. Caminatas, recorridas guiadas en bicicleta, paseos en bote, canotaje y cabalgatas son algunas de las actividades propuestas. El turismo histórico-cultural es otra modalidad que se promueve asociada a las termas. Un hecho histórico destacado fue la defensa de Paisandú, realizada entre diciembre de 1864 y enero de 1865 por el coronel Leandro Gómez, frente al sitio impuesto por las tropas del general Venancio Flores. Este hecho histórico contribuyó a solidificar la denominación de Paisandú como ciudad heroica. Además, en el departamento se asentó Villa Purificación, a unos 100 kilómetros al norte de la ciudad de Paisandú, considerada la capital del artiguismo. En ese entorno con costas sobre el río Uruguay, recientemente el Ministerio de Turismo, con apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo, dotó el área de infraestructura con la inauguración del Centro de Interpretación y, más recientemente, el Centro de Visitantes de Meseta de Artigas. Rodríguez se refirió, por su parte, a la reciente inauguración del primer centro de medicina hiperbárica de la región, en el spa termal de Eimann, que aporta alta tecnología a la recuperación física. La titular de Turismo de Salto señaló que, a partir de esta infraestructura, la intendencia de ese departamento apunta a captar turismo de salud como forma de potenciar las propiedades benéficas que ofrecen las aguas termales. Rodríguez explicó que Salto y Paisandú trabajan, en forma asociativa, en promover el corredor de los pájaros pintados, que también integran Artigas, Soriano y Río Negro, buscando diversificar la oferta de productos turísticos, generando trabajo estable y de calidad en localidades que hasta hace pocos años no tenían vocación turística, tal es el caso de Constitución y Belén, muy próximas a Termas del Arapey. Mi nombre es Gerardo Sosa y esto fue Turismo al Sur. Hasta aquí Turismo al Sur. Gracias por la compañía.